Este es un producto conocido por todos, un artículo esencial para las mujeres. Las toallas sanitarias de buena calidad pueden prevenir enfermedades femeninas. En cambio, las de calidad inferior solo te conducen a enfermedades. Entonces, ¿cómo debemos elegir una toalla femenina que nos elige de esas enfermedades? Prueba 1. Revisado del empaquetado. Las toallas de anión utilizan un empaque con envase de aluminio, herméticamente sellado pero fácil de abrir. Tienen como función evitar la humedad, hongos y bacterias. Cada empaque es procesado automáticamente en la misma línea de producción, evitando así la contaminación. El empaquetado de productos de otras marcas generalmente es de plástico ordinario y su método de procesamiento favorece la contaminación. Prueba 2. El tacto y la comodidad. Cuando tocamos otros productos existentes en el mercado, sentimos partes duras o ásperas. En cambio, las toallas sanitarias de anión se caracterizan por tener una superficie con textura de seda, muy suave al contacto, garantizando absoluta comodidad. Prueba 3. Absorción de líquidos. Pérdidas laterales. Infiltración retornada. 1. Colocamos la toalla anión en el medio de dos toallas comunes, a las cuales introducimos 50 mililitros de agua. Luego introducimos la misma cantidad a la toalla anión. 2. Podemos notar que la superficie de la toalla anión está seca, fresca y sin desbordes laterales. 3. En cambio, en las otras toallas la superficie está mojada al tacto y presenta fuga lateral. 3. Utilizando papel absorbente común, podemos notar que al contacto con las toallas de otras marcas se humedece, pero presionando varias veces con las cepilletas sobre la toalla anión, el papel se sigue manteniendo seco y nuestra toalla no presenta infiltración retornada. Este método comprueba que la toalla anión está hecha con materiales súper absorbentes, permeables al aire pero no al agua, cómodos, secos y seguros. 4. Composición de materiales. Los productos de otras marcas muchas veces están hechos con papel reciclado, el cual ha sido sometido a gran cantidad de químicos para su reutilización. Utilizando productos de tan baja calidad es inevitable enfermarse. Los materiales utilizados por las toallas de anión tienen características 100% saludables y protegen al medio ambiente, creando un nivel de pH beneficioso para el cuerpo humano, que favorece la adecuada función inmunológica. Las toallas de anión contienen 7 capas de materiales de alta tecnología, diseñados para proteger la salud de las mujeres. Primera capa. La capa suave de algodón. Segunda capa. La cinta de anión patentada nacionalmente. Tercera capa. Envoltura esterilizada libre de polvo. Cuarta capa. Agentes altamente absorbentes y transparentes. Quinta capa. Envoltura libre de polvo, estrictamente desinfectada. Sexta capa. Permite la circulación del aire y posee una cómoda membrana inferior. Séptima capa. Capa subyacente, diseñada conforme a la ergonómica humana. Posee líneas con adhesivo natural. Prueba 5. Ver la permeabilidad del aire en la capa subyacente. La toalla anión posee una capa subyacente de material permeable. En cambio, la capa final utilizada por otros productos es del mismo material que se usa para las bolsas plásticas ordinarias. Tapamos con la capa final de la toalla anión y de las demás marcas vasos con agua caliente. Luego, colocamos vasos invertidos encima de cada capa. Al transcurrir uno o dos minutos, podemos ver que el vaso que está encima de la capa de anión está cubierto de vapor. Pero en los demás vasos no hubo cambio alguno. Esto comprueba que la capa final de la toalla de anión tiene excelente permeabilidad al aire. Funcionalidad del anión El anión tiene nombres tan bellos como la vitamina del aire, el elemento de longevidad, el limpiador del aire y más. Es incoloro, inodoro y está formado por átomos negativos que neutralizan el polvo, bacterias y otros virus que están cargados de átomos positivos. Logrando eliminarlos de manera totalmente natural. El anión fue descubierto y utilizado por el hombre en el siglo XIX. Los científicos descubrieron que el anión produce una sensación de bienestar y mejora la salud ambiental. En el área de salud e higiene medicinal funciona beneficiosamente. En los últimos años los aniones han atraído la atención del mundo entero. A través de años de esfuerzo, la organización tecnológica Binalai de Seng Yen fue nominada como una organización de ciencia y tecnología. Sintetizando y logrando introducir los innumerables beneficios del anión a las toallas sanitarias y otros productos de uso cotidiano. Uso que está patentado. La Organización Mundial de la Salud determinó que la cantidad de aniones en el aire fresco no debe ser menor a 1000 por milímetro cuadrado. Las toallas de anión pueden emitir 5800 aniones por centímetro cuadrado. Esto logra una alta eficiencia para detener la supervivencia y reproducción de agentes patógenos, bacterias y hongos. Cuando la cinta aniónica actúa, libera una gran cantidad de oxígeno. Cambiando el ambiente de manera biológica, equilibrando el nivel de acidez y previniendo infecciones femeninas. La toalla de anión es un producto sanitario con alto nivel de protección. No pertenece al género de productos químicos medicinales. No tiene efectos secundarios ni reacciones adversas. Por eso es reconocido y recomendado internacionalmente como un producto que utiliza la ciencia para proteger la salud, fertilidad y maternidad de las mujeres. Permitiéndoles a su vez la elección de un nivel de vida sano y exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!